a ver a las personas que empiezan una relación pues obviamente vamos a hacerlo así vamos a nosotros tenemos una pizarra en el cuarto buenas noches buenas noches buenas noches bueno hace un año exactamente que comenzó esta segunda temporada por llamarla de alguna manera de mi canal de youtube en el patio de robertico casualmente venía prometiendo una entrevista con jenny mi esposa a lo largo de todo este tiempo y la gente en cada programa en algún que otro comentario me preguntaba y cuando la entrevista con tu esposa qué pasa yo creo que yo de las personas que he traído al patio en pareja sobre todo a uno de los que más fuerte llevado es a miguelín en la urita y al flaco y a julín entonces que quise hacer algo diferente le quise dar el derecho a la revancha y los he invitado esta noche a que miguelín y la urita el flaco y julie sean los que nos pregunten a higiene y a mí lo que les dé la gana no se pierdan esto porque esto viene fuerte buenas noches buenas noches buenas noches aquí los tengo no necesitan presentación miguelín eduardito julieta y en el programa de ustedes no sé cómo se lo van a repartir no sé cómo van a hacer empiezo yo y voy a empezar suave después de voy a poner a sudar pero la primera pregunta es tú sabes que son la revancha ok a la revancha porque tú dices para quién es la pregunta si para él y para mí bueno ustedes son los dueños también mi primera pregunta es para jenny cómo se conocieron y en dónde en realidad fueron tres hace ya 30 años ya es una actividad una actividad que yo fui con una amiga que tenía y entonces estaba robertico trabajando siendo un personaje de guapo no sí guapo mi madre esto es guapo tú era el que discutía habla un poquitico de él no se enamoró de mí ya se enamoró del personaje guapo bueno no no en realidad estábamos ahí no estaba haciendo su personaje un pantaloncito a media nalga era era un pantalón de elaste imagínate un pantalon de elaste campana rajado aquí se me veía la mitad de la nalga entonces parece que eso fue lo que le llama la atención a ella sí la mitad de la nalga parece que y el personaje que hablaba con una voz muy peculiar que era más o menos alrededor de las ocho y tiene que bueno nada ya ese día ahí empezamos a bailar y entonces me veo a mí bailando 19 años en aquella época imagínate tú tantos años de eso y entonces tú baila te dijo tú baila tú baila y yo le dije yo sí y se hace y se fue y yo le digo tú baila yo sí yo sí digo ah bueno y se fue pero mira el enano este le pasa el enano este pues se va y ahí se fue y ya después entonces al final me invita a salir a una actividad que él tiene como que iba a ser de también de su show y ya y eso fue un chistito bueno la fiesta y en el tipo le dice a la muchacha usted baila si no yo no bailo y el tipo le dice y eso y eso es mi hermana y tampoco baila la otra pregunta por favor que tengo que ir a mí la otra pregunta de la pareja que tengo que ir aquí bueno cuál fue cuál ha sido el momento más vergonzoso que han pasado en los 30 años sí los dos o yo y ella los dos juntos que hayamos estado juntos claro ya como pareja yo creo que para mí fue la primera vez que invité a mi suegro a que me viera actuar mi suegro estaba de viaje no me conocía acababa de viajar de viaje y yo trabajaba en un lugar que se llama La Cacolota que era una casa de recreación que había por el novio en mediodía y yo muy embullado para que el suegro me viera actuar que se hace cuando yo andaba una vejomina ese día en ese tiempo con una carpatie y vamos para allá Jenny y yo que se y cuando llegamos a la puerta del lugar que tenía una garita porque era un lugar que no podía entrar todo el mundo era para era como una casa de de recreación de la FAN no me acuerdo del minin no me acuerdo ay mi madre del minin estoy imaginando Jenny y Robert en el Carpatie si y para temprar ah no era una actuación no y cuando llegamos a la entrada me dice el de la puerta no no puede entrar yo pensé que me estaba haciendo un chiste yo le dije ¿cómo que no puede entrar? dice no no aquí tengo una tengo aquí un papel que dice que que ya que usted no trabaja más aquí que no puede entrar y yo a todas esas ¿tú eras jefe? si no yo yo hacía chovo ahí martes, jueves, sábado y domingo hacía chovo ahí me pagaban con botella de ruedas pero ¿cómo que no puede entrar? llame jefe si es jefe porque es el papel que usted no puede entrar mira muchachos el problema era que yo estaba estudiando en una escuela militar y yo había dejado la escuela yo había pedido la baja y como eso tenía que ver parece que por castigo como yo había pedido la baja y no quería saber más de eso ya dijeron este cuando venga de nuevo no lo deje entrar y mi suegro ahí entonces nunca se me ha olvidado eso porque fue imagínate para ti fue muy vergonzoso muy vergonzoso llegar y es como que tú traías a tu papá y le digas ven que te voy a presentar a mi novio vamos a ver el trabajo y cuando va gente del trabajo yo le digo usted no trabaja más este ha sido el momento más vergonzoso para mí para Jenny no sé a mí porque en realidad sí me dio pena eso que pasó porque obviamente cuando tú empiezas una relación tú siempre quieres que la primera impresión esa siempre sea bonita para tus padres en este caso y sí como tal no fue vergonzoso no lo sentí como vergonzoso pero sí me dio mucha pena en este caso robertico me recuerdo que él salió tan parecido en la palabra está tan encabronado que le dio un piñazo yo le di un piñazo yo le di un piñazo yo le di un piñazo al tanque al tanque empate empate una pared la pared esta la empate con la otra me dio por eso me dio por eso y qué tal es el suegro no, nada no puedo luchar con eso mi mamá nada no estaba en nada pero como quieran hacer imagínate tú ponte en lugar de eso y qué habrá hecho este ahora que lo votaron de trabajo y que por el trabajo mal trabajador para mí fue un momento muy vergüenzoso bueno creo que me toca a mí bueno dame una pregunta venga tócate tócate sí porque tú sabes esta talla empezó muy ¿Cómo se conocieron? sí porque nos la castigaron como nosotras los comprometieron los comprometidos fue Robertico yo no tuve culpa en esto yo ni estaba donde me reí yo sentí una risa tuya atrás posición favorita de Robertico la mía ¿Me vas a hacer la misma? la mía ¿Es la misma? Chivito mirando el precipicio ¿Eso es en la punta de la cama mirando por el piso? ¿Tú? ¿No? ¿Ella? No, no, yo ¿Cómo? ¿Cómo que es? A ver, que no me ubico los chivos Yo tengo dos chivos No sabes Como el chivito mirando el precipicio Mirando el precipicio Mirá, este es la patisa Mirá, este es la cámara ¿No? Este es la punta de la cama El chivito se para así Para mirar por el precipicio ¿Qué chivito vienes siendo tú? ¡No! ¡El chivito es el chivo! El chivito mirando el precipicio Y yo le digo Mirá, más el precipicio ¿Y tú dónde estás? Por atrás del chivito ¡Ah! ¡No hables más que te sigues cagando! Ya, ok, ok Esa es la posición de los dos No, bueno La preferida de los dos es ambos Ok, cuando empieza el acto ¿Esa es la cosa con la que rompen? ¿O es la prueba para el final? No, no, ese es el cierre Es el cierre Porque le da tiempo A cambiar Porque ahí viene mi pregunta El palo A ver A las personas que empiezan Una relación Pues obviamente Vamos a hacerlo así Uno lleva 30 años ¿Ya lleva 30 años? ¿Cómo es? Entonces ya nosotros Tenemos una pizarra en el cuarto Ya ustedes se conocen Con una tiza Con una tiza Ya nosotros programamos La posición del día Ya en 30 años Se deben conocer Ya en 30 años Ya nos miramos Y nos decimos Y ya sabemos Que es al precipicio Ok, es para el precipicio ¿Cuál es el palo más largo Y el más corto Que ha echado Robert Pichos? Bueno ¿El palo o la cantidad de veces? No, no El palo El palo El palo El palo que viene Y ha dicho Oye Esa es para lleno Acuérdense una cosa Acuérdense que uno lleva 30 años Y se le han olvidado Algunos palos Bueno, de los palos Que recuerden De hace poco De hace poco El más largo Bueno, ya que llevan 30 años Antier El más largo fue antier No, pero es que En 30 años Espérate Casi te he cogido Un partido Estamos hablando Un promedio De un año Sí, antes noche No, antes noche Te lo hiciste Para sincerarse Antes noche Hay que me puede dar Un buen whisky ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? Yo creo que andaba Sobre los 18 Minutos 22 minutos Por ahí Sí Sí Casi un tras la huella Un capítulo ¿Cuál es el más corto? ¿Cuál es el más corto? Cachao, que has dicho ya No, nunca No, de 15 no Pero así de eso de Ay, ya, Robert No, nunca Que yo recuerde Nunca Nunca pasa por eso Menos mal Menos mal Menos mal Que te pase Aunque quizás A lo mejor Alguno haya sido rápido Porque Hay personas O sea, hay relaciones A lo mejor Hay hombres que terminan Y no le importa Entonces quizás A la mujer se ha disfacido ¿Tú te quedas preocupado? No, porque el Robert Después sabe eso Dijo hacer bien Ahí entra Ahí entra La vocal No te da dolor Bueno, por ahí Oí decir una vez Que se habían enamorado De mí Por eso ¿Verdad? ¿Verdad? Es decir que eso fue Lo que te enganchó Robert, eres un ternero Mamón Es decir que si Robert No se hubiera tirado Para el pozo Como el meme Y tú como Y ahí sale Robert Con el mango Es decir que Si tienes que dividirlo ¿Te quedas con la parte de arriba O por qué? No, con todo No, no, no Tienes que escoger Primero Con la parte de arriba No sirve Es menos esta fula Coño, no te metas No te metas No te metas No te metas Próxima pregunta Pero está bien Porque nosotros Las mujeres De cierta forma Hay hombres que no bajan Al pozo Para llamarlos No, yo no puedo Porque al otro día Tú eres como la luna El flaco es como la luna Esta que hay ahora Que pasa cada siete años Soy para al lado Después tengo que hacer Un gol Él es como la luna Pasa cada siete años No te crees Eso es peligroso Eso es peligroso Porque se aparece Se aparece un ternero Nocturno por ahí No creo Voy para esta pregunta Que siempre la he querido La he querido saber Y ustedes dirán Ay Laura ¿Cómo tú quieres saber eso? Pero bueno Es una pregunta Que yo creo que Muchas personas la tienen ¿Se quita las gafas Para hacer el amor? Siempre A veces Te voy a decir la verdad No te voy a decir Lo que dije adentro Ella me había dado Otra respuesta Pero sí Se las quita Que hay que tener cuidado Con las personas Que ya necesitan Estos vuelos Para ver Porque quizás Al amor después De unos años Tiene que ponérselos Para poder ver A la persona que tiene Adelante Pero no Si se los quita Si se las quita No Pero alguna que otra vez Se me ha olvidado Ya he estado listo Y he dicho Es como de una costumbre A veces no me la siento No me la siento A veces no Las gafas ¿Qué es lo más loco Que Robertico Ha hecho por ti por amor? Lo más loco Algún papelazo Sí Algo que a lo mejor Alguna vez Se hayan fajado Hayan tenido una discusión Y algo loco Que él haya quizás Hecho para reconquilar Cuando las parejas Se enamoran Ambas partes Lo que hagas Siempre te va a satisfacer O sea Cualquier cosa Que te llegue Aunque uno se faje Discuta Y llegue a Sentirse muy mal En la discusión Por X o por Y Si la otra persona Viene de la forma Que venga Y te gusta Y estás enamorada Y quieres en este caso Suavizar las cosas Pues obviamente Si lo que sea Uno se siente bien Da igual Si es muy grande Lo que hizo O muy pequeño En este caso Pero cualquier cosa Que haga Robertico A mí Es que yo siempre Se lo he dicho a él Y no porque está Al frente a mí Obviamente hemos discutido Una pila de veces En 30 años Pero yo siempre le he dicho A él que si es algo Que me gusta mucho Es como se ríe La forma en que se ríe Y eso sí lo disfruto Yo muchísimo Yo creo que hay una locura Que yo hice una vez Acababa de Yo conozco a él Y a Como a los tres meses Yo pido la baja De la universidad Donde estaba estudiando Yo la carrera Y me mandan Como castigo Para una finca Por allá Por Cienfuegos Por la carretera central Pasando a Valentrón Que abuela de pasajeros A esperar la baja Y era Era un castigo Era de la De la autopista Para adentro 20 kilómetros Una capa de circo Con unos toros Seguos afuera Chapián Marabú Y yo acababa de conocer Estaba muerto En la carretera Y llegó un viernes Y no Llegó un viernes Y el sábado le dije A ese campamento Me voy para La Habana Que me cojan preso Yo prefiero estar preso En La Habana Que no aquí Y era el que iba Atrás de Atrás de Llegué allá Y le dije Tipo mira Usted ha ido ahí Donde nos mandaron A esperar Éramos un grupo A esperar la baja Bueno entonces Yo vengo Para que me metan preso Y me dijeron No vete Voy a trabajar En la cocina Y espera De 8 a 5 Y me hubiera salido mal Me hubieran podido Coger Me hubieran podido Meter preso Porque a mí No me habían dado La baja todavía De la escuela Estamos hablando De hace 30 años Atrás Estamos hablando Yo tenía 22 años Voy La pregunta Mis preguntas Siempre van a ser Para los dos Fíjate ¿Les gusta usar juguetes Sensuales En la intimidad? Yo ¿Te lo soy sincero? No Yo soy Yo soy No Yo no ¿A ti no? No No Yo no sé Ella Yo tengo dos Los dos que tienen No llevan Ningún los dos Cumplió un año ¿Qué pasa es que yo? ¿Has jugueteado sola? ¿Sola? Sí Claro Mira No tienen nombre No tienen nombre Espérate Lo han usado Es decir Han practicado Ustedes dos Bueno Bueno Espérate Porque ahora me acordé De una cosa Espérate un momentito Antes de esto La única vez Que probamos Con un juguete Eso fue en los años 2004 2005 Fuimos a España Y en Madrid Compramos un anillo Que trae Que es un anillo Que es como si fuera El condón La parte de Y el anillo trae Un vibrador Que cuando el hombre Se lo coloca El vibrador queda Sí pero queda En el clitorio De la mujer Pero ese anillo Te lo venden Como para usarlo una vez A nosotros Nos duró siete meses Porque lo usábamos Y yo lo apagaba ¡Ja, ja, 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 ja! Lo reciclaba No Lo apagaba rapidísimo Porque supuestamente Esto era una sola vez No Pero era tiempo Pues yo la apagaba La batería Lo duraba Yo también ¡Ay, ja, ja, ja! Terminaste ¡Ja, ja, ja, ja! Porque la batería No se le podía cambiar Era desechable Y ese nos duró Como siete meses Después de eso Más nunca ¿Cuál es la fantasía Sexual de cada uno? Esta es una pregunta Para cada uno Que no han cumplido O que les gustaría cumplir En treinta años Deben quedar alguna O ya la cumplieron todas No, yo tengo una Con ella Bueno, dinola Yo tengo una Que es que ella Me baile a mí Como si fuera una voz ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y tú tirale billetes? Y, pero con botas Estas de piel Vestida Vestida en el robo No, pero me pongo Completa Me pongo personal Pero Si lo hace Tiene que ser Como se hace En la realidad Tú le tiras billete Y ella lo recoge Y el dinero Sí, sí Es visualizarla Como que yo Lo hubiera conocido Un cojón ¿No ha gustado? Porque sí Bota Un látigo Un antifaz ¿Cuánto estarías dispuesto A tirarle para cumplir No sé Hay que ver Pues A ella no le gusta Yo se lo he dicho Tres veces Oye, vay La Messi Es que no está para eso Imagínate que en mi casa Nosotros no podíamos Tener relaciones Porque en mi casa Cuando Jenny y yo Nos conocimos Estaba en una situación Muy mala Mi casa no tenía Paredes de divisiones Lo que dividía Un cuarto de otro Era un escaparate Y la cama De mi mamá y papá Y un escaparate Y yo Jenny Y todo Y la casa además No había condiciones Una casa de madera En muy malas condiciones Y no se podía hacer nada En la casa de Jenny No se podía hacer nada tampoco Porque estaba la mamá ahí Que era un pastor alemán Y teníamos que irnos Para las posadas Por ahí Los motelitos estos Además los más baratos Porque yo no tenía dinero tampoco Teníamos que ir A los más baratos Los más Sí, sí, sí La bajeza La bajeza Estamos hablando De donde Eso que siempre Se sabe que están Los miragüecos Y todo Ahí teníamos que meter Las posadas Le decían a eso Las posadas Las posadas Ahí no No teníamos que ir Pero Cuando yo estaba En el lugar ese Donde trabajaba Que después no me dejaron Entrar Había una piscina Y ahí nos metíamos En la piscina Abajo del trampolín Con toda la gente Bañándose Y yo me agarraba Así el trampolín Un sapo Así Así Me agarraba Y Ahí Pero la piscina Sí No, si yo embalajaba No, no Nosotros no teníamos Pero coño La piscina Ahí mismo Pero además Las ganas Tampoco era De que estábamos Ahí en eso ¿Entiendes? Era muy disimulado ¿Cómo, cómo, cómo? No, es Te vino un palo A la memoria Es que Robert hace un cuento Que tiene que ver Con la historia de nosotros O sea Una vez estábamos En la playa Hace muchos años Otra Estábamos en la playa Dice Robertico Dale, mira Hasta aquí no nos va a ver Nadie Que se yo Y estábamos ahí En la playa Que se yo Y Robertico ahí Con la cara Y yo le decía Robert, disimula Que la gente Se está mirando Por tu madre Y Robertico Cogía así Bajada Cogía el agua Así Ay, perdón Parecía flipit Te están mirando Robertico Que no están mirando A nadie Robertico Ponía la cara así Y decía Robert, quita la cara Que te están Ay, Robertico Qué pena Por tu madre Ahora que estamos Hablando de cosas locas Y eso ¿Se han grabado Alguna vez Teniendo relaciones sexuales? ¿Hay algún videito por ahí? Este es alérgica Eso Yo se lo Yo se lo he propuesto Pero Pero aunque lleven 30 años de relación No No Es que nunca se han visto Analizándose después Mira, coño No No le gusta Yo sí Se lo he dicho No, a mí no En realidad Yo soy En esa parte Soy de la antigüita Soy de la antigüita Un poquito conservadora En ese aspecto Nunca me ha gustado Realmente Grabarnos Ni nada de eso Y entonces Los teléfonos Tienen miedo A que se filtre Imagínate tú ¿Y qué pasa yo Esa pena? ¿Alguna infidelidad? En 30 años En 30 años De Robertico Jenny Jenny Robertico Yo te voy a ser sincero Mira 30 años de relación Todas las parejas Tienden a tener Sus No infidelidades Sus momentos De descuido Tanto del hombre Como la mujer Voy a descuidarme De que a veces Un poco Que descuidan La relación Y siempre tienes que Pensar que hay una pila de ratones Que se quieren comer tu queso Entonces Puede que en algún momento determinado Yo haya sentido celos De algo Que haya pasado Yo soy muy desconfiado Muy muy desconfiado Yo Yo veo Que se mueve una hoja Y ya no veo la hoja Veo Al vecino atrás Que fue el que la tiró Y se escondió Cuando yo mire Y yo me armo una película Y me meto a un canal Donde Me lo creo Entonces Puede que yo haya fabricado En algún momento determinado Algún tipo de De situación incómoda Para ella Por algo que haya pasado Y viceversa Pero No es una infidelidad Pero si lo más serio Que pudo Que yo creo que ha pasado En estos 30 años Yo estuve en Colombia En el año 98 La primera vez que salgo de Cuba El empresario que nos llevó No pudo cubrir Los gastos De De hospedaje De grupo Éramos Moris Causa Y Bufo Maniaco Carlucho y yo Y Moris Causa Omar Franco Y Iván Camejo Y Joel Y Carlucho y yo Nos vamos a vivir A la casa De una persona Que nos Brindó su casa Para que nos quedáramos Y Moris Causa Se va para otro lado En esa casa Yo Soy muy guaroso Y eso Me Me puse Me puse A cocinar En la casa Me puse a cocinar Mira Me puse a cocinar En la casa Y me estaban grabando Yo quería llevarme Ese recuerdo Estuvio cocinando Porque nunca pude cocinar En Cuba Cocinando Exacto Y entonces Grabo un video Cocinando Y me grabó Cocinando La señora De la casa Las hijas Tenía tres hijas Porque nunca Tuviste la oportunidad De cocinar en Cuba Y obviamente Yo después que grabo Eso Yo conociéndose Yo digo Si yo llevo a Cuba ahora Y si la idea de ellos Era enseñar el video Pero después dije Esta no me va a creer Que ahí no pasó nada Porque yo Yo conozco Y cometo el error De coger ese casete Donde sacó Tú grabando Cocinando Sí, pero nada El casete era eso Yo grabando Cocinando Nada Nada de sexo Nada de beso Pero tú y una cocina Solo ahí En una cocina En una casa Ahí Pero el error no fue Si el error es que yo Que ella no hubiera eso Yo escondo ese casete Debajo De la goma El repuesto Del lada Yo tenía un lada Pero, pero, pero No, no Ese era el cabrón No Déjate, espérate Ay, oye Que me va a estar encajando No Yo escondo Yo escondo el casete Además era mi primer viaje Yo no quería deshacerme Esa grabación Porque ella no lo iba a entender Porque yo le iba a pedir Unos sarténes de Colombia Como nunca lo había traído Y si yo le enseño Después que yo le pedí Unos sarténes de Colombia Y él no me trajo Los sarténes Yo escondo ese viejo Debajo de la goma De repuesto del lada No tenía donde ponerlo Yo no tenía Ni donde reproducirlo Pero en su casa Si había Su hermano un día Me dice Préstame el carro Yo le presto el carro Se va el hermano Se poncha el carro Saca Saca la goma de repuesto Y ve el casete Baja el casete Y le dice Mira Robertico Se le cayó el casete ese Debajo la goma de repuesto Y piensa que es un show Y se lo da a Jenny Y Jenny Rápido Lo mete a eso Ay que bien cocina Robert Los sarténes que no me trajo Hasta el sol de hoy Bueno de hecho Ella dio por hecho Ella en su cabeza Hoy Dio por hecho Que ahí Ella sabe Ella vio el video completo Ella sabe Que ahí no se vio Nada de exceso Ni que mi novia Ni que mi querida No 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 Eras tú cocinando En casa de una gente Es que la película Era silente Ella no dio por hecho Ella es lo que te dio El beneficio de la duda Pero Está duroso No Ahí no había Un beso Ni yo abrazado de nadie Yo no me acuerdo Si era romarillo O con grilo Que yo estaba enseñando A cocinar Bueno Si no ha revisado El carro Y no me voy a quinto Una carpeta Cocina en tu casa Al día de hoy Eso ella No lo ha No lo ha superado No lo ha Olvidado De hecho Tuvo mucho tiempo Mucho tiempo Que donde hablaran De Colombia Pero casualmente Ahora Después de 20 De 25 años Porque eso fue En el año 98 Casi de 24 ¿Qué tiempo Antes de la nación Cuando los sartenes? Eso fue en el 99 Andi nació en el 99 No vino a ver eso En el año 99 Y fue ¿Y cocinó cuándo? De hecho De hecho A mí Eso me chocó mucho ¿Por qué? Porque Jenny Supuestamente Jenny en esa época Perdió una barriga Ella estaba embarazada Y yo asocié Como que ella De la molestia Que había cogido con eso Ella había abortado No sé si fue En ese mismo tiempo Que tú abortaste ¿No? ¿Eh? ¿Fue por ese video? Yo creo que sí Yo creo que ella me dijo Que estaba embarazada No me acuerdo Algo de eso Yo me quedé un poco Que es Porque al final No pasó nada Si hubiera pasado Pero como estaba Escondido en el casete Entonces Yo creo que para ella Ella sí lo consideró Como una infidelidad Pero yo sé Que no pasa nada Son cosas que pasan Después Ya después uno crece Madura También uno a veces Tan inmaduro Que no ve las cosas Ya los casetes Ya los casetes Ya no se usan los casetes Ya prescribió El delito prescribió Ya eso prescribió Ya Entonces Nada Ya uno va madurando Y va cambiando Va pensando distinto Ese es el terror De las cocinas Y de los baús del carro Pero en 30 años Pienso que De hecho De hecho Hemos estado Separados Así yo creo que Lo máximo que estuvimos Fueron una vez Cuatro o cinco días Bravos Así Separados Ella se fue para su casa Y una Una se fue para su casa Y es En 30 años Nunca Lo más que hemos estado separados Fueron cuatro o cinco días Entonces nunca Nosotros como tal No Ha sido Pero ha sido Si te das cuenta Si te das cuenta A esa altura de la vida Pues uno Ha pasado por tantas cosas Y al final No hay por qué separarse Porque hay cosas Que se pueden solucionar En la En la relación Y no Al final Después volvió Como un perro Enredo de mí Fuertes declaraciones ¿Qué tú dices? ¿Qué nos llevó A esa separación? Nada Yo me monté una vez Y empezó a trabajar En Cubacel Donde iban muchos Tipos con billetes A dejar propinas Y cosas Yo me monté En una película Que soy muy desconfiado Y empecé Un poco A ser tóxico Y a cuestionarla Por los Tú sabes Los clientes El dinero Que estaba ganando Entonces me metí En una película rara Ahí Y ya Empezaba Cuenta yo mismo Ahí ya ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? Sí, sí, sí Sí, sí Por eso es que Él está con el fetiche ese De tirarme dinero Porque si ahora lo tengo Ahora lo tengo Porque si ahora lo tengo Ahora te lo tiro No, ahora mismo no lo tengo ¿Tú lo tienes? Robert En 30 años Ya en el sexo Se han hecho muchas cosas Todas mis preguntas Van a ser íntimas Porque tú Me compraste Con un mes de laura Tú sabes Tengo cosas por dentro Incorporar a alguien En hacer un trío Que está tan de moda Hoy en día El poliamor Esto de open mic Mira Yo ni he perdido Un trío íntimo Yo ni he perdido el tiempo Eso porque la conozco No le gusta tampoco Ella no No entiendo No me encaja No sé Si lo va a hacer Lo va a hacer Si lo le gusta Me tiene mareado Y si lo va a hacer Yo sé que no voy a estar Pero si no se deja Ni grabar conmigo Hay cosas que tú Tienes que saber Por ende A ver yo creo Mira Es que yo soy No sé No he llegado A esos momentos De pensar así Por mi forma de ser Y entonces Quizás a lo mejor Estoy errada Hoy en día Que todo el mundo Está pensando distinto Nosotros Robert y yo Venimos de otra época No somos cerrados Ni los más santos Pero sí Venimos de otra época Y yo soy de las personas Que piensan Que si a mí me gusta El hombre La persona que está Al lado mío Tener a otra mujer Al lado Que por mucho Que ellos quieran Porque fíjate Ya estamos dando Por el hecho De que el trío Que nos está proponiendo Soy yo y no ella No Pero yo en este caso Pero en este caso Es lo normal Es igual que yo Y te diga a ti Vamos a incorporar un hombre Y entonces obviamente Te vas a hacer No es lo mismo Es sobre otra serpiente Ahí abundando Eso se puede dar En cualquier momento Decíselo Como probando el juego Y me dijo Eso mismo Bueno entonces Después lo hacemos Con un hombre Y le dije No vamos a hacer nada Entonces ya ¿Cuál es la clave? No pero ya un hombre Es otra cosa más Está por toda la cama Es lo mismo Y tú sabes Si no le va a hacer nada a él Me lo va a hacer a mí ¿Cómo? No le va a hacer nada a él Me lo va a hacer a mí Porque en este caso Un trío con mujeres Al final el hombre Va a hacerse a las dos mujeres No 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 A ver para nadie se cree Que el 99.9 9% de los hombres ¿Cómo? Espérate ¿Cómo? Cuando te decían me avisa ¿Yo? Ah el otro Porque ya lo tienes fichado ¿Ya lo tienes fichado? Eh ya yo Listo ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí pero tú güey Que me estás chantajeando Eso es chantaje Porque ya sabes Pero una guaya Que es sacrificio Pero ya sabes Que no Dale güey No ¿Pero con la flaca? ¿Qué le vas a dar un tiro? ¿Cómo un chivo? ¿Cómo un chivo? Pero el 99.9 9% de los hombres Sí tienen Eso es lo que muchos buscan Eso No es su relación Si lo van a buscar Por fuera Como sabes que la mujer No se lo va a dar Lo van a buscar en otro lugar ¿Quiere decir que lo has hecho Pero por fuera? No, no Yo no dije Eso lo dije tú Estás complicando a Robert Pero casi siempre pasa así Igual que la mujer Si en su caso Ella Esa es su fantasía Y no se atreve a decirme La vas a buscar por fuera ¿No se compresa la? No, yo no se la voy a cumplir Y esa no se la va a cumplir Pero mira Primero conversa con mi hombre Vamos a conocer a Abela 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 Preséntese Anse a mí Anse a mí Ya me lo voy a dar Antonio Yo vuelvo al punto De la infidelidad Ya dijeron Que no han sido infiel Pero bueno Si se diera Ya después De una relación De 30 años Se diera Una infidelidad Serías capaz De perdonar Y es independiente La respuesta que quiero ¿Serías capaz De perdonar Una infidelidad? Yo creo que A 30 No, yo Es muy difícil Eso a lo mejor Cuando tú estás comenzando Una relación Que eres novio Y que no conoces Total a tu pareja Pero llega un momento En que no hay No hay Es decir No hay justificación Para un error Es decir La pareja llega A un A un momento De relación Donde Ya nada Justifica Algo como eso La respuesta es no Definitivamente no No, es que no No serías capaz A esta altura de juego Yo he propuesto cosas Me han dicho que no Ella ha propuesto cosas Y me he dicho que no Entonces hacer algo Arriesgarse A poner la relación en duda Y a eso Ella y yo sabemos Lo que puede Entonces A esta altura de juego Pero están más Segundas oportunidades Muchas parejas No Pero después de 30 años Yo lo que pienso Es que primero Esas son Preguntas que no No se pueden responder O sea Uno siempre dice De boca para afuera Pero son Son preguntas Son respuestas O sea Son preguntas Que no se le pueden dar Respuestas Hasta que no llegue el momento ¿Por qué? Porque Cuando llega el momento Primero tienes que ver Cómo te sientes tú Cuando pasan esas cosas Puedes estar en un momento En que Si realmente te cegaste Y no perdonaste nada O puedes estar en un momento En que realmente Ok Me duele Me dolió Voy a llorar Voy a esto Lo otro Vamos a unos días Pero yo sé Que voy a volver contigo Sacrificar esta relación Tan larga Por un error Yo estoy Muy práctica En muchas cosas Y soy realista Hay cosas Hay preguntas Que las respuestas Tú las puedes dar Al aire O esperar A que llegue el momento Entonces Hasta que no llegue el momento No se puede decir Tú me haces a mí Una infidelidad Y yo no te voy a perdonar No Porque entonces Son estas cosas Que a lo mejor Están en las redes Y dicen No voy yo Si te cojo No te voy a perdonar Más nunca Al final del otro día Están todo el mundo juntos Feliz Dándose besos Amores Y hay algo Que quedó grabado Como que De cierta manera Se han ido Modernizando Tienen cosas antiguas Y también tienen cosas Modernas Obviamente Han tenido En esos 30 años Quizás una noche De modernidad De que Jenny se va para su lado Hace lo que ella quiera Se va para otro Hace lo que quieran Y después se juntan En la casa Y nada Ha sucedido Es como que lo que pasó En las redes Se quedó en las redes No Te voy a decir Casualmente hace Yo creo que menos de un mes Por primera vez en la vida Se fueron todas A las trabajadoras De restaurantes Incluyendo Jenny Para el gogo De los hombres Para ir para Bobby Para la parte de los hombres Y supuestamente Los hombres Se quedaban en su casa Yo No, yo no Yo Muy bien Le dije Ok, está bien Ella se fue Con todas las dependientes Para ir para Eso de los hombres Y yo llamé a mi hermano Le dije Vamos que te voy a recoger Y me metí En el Bobby Trae La parte Por primera vez Que de hecho No sabía Nada Porque yo sí soy No, no Yo no sé No te llamé Ese día tienes que tener Una llamada perdida mía Porque te llamé Y llamé al Moreno Sí, llamé al Moreno ¿Eh? ¿Eh? Llamé al Moreno Le dije Oye Estoy localizando al Flaco Porque ¿Qué hago? ¿Cómo es eso? Cuando yo entro Entonces Jenny cogió yo para allá Yo no sé Lo que pasó allá Dicen ellas Que no Que no Lo que pasó Muy bien Pero fue para ti Por favor Por favor Me toca a mí Me toca al Flaco Pero voy a la pregunta yo Cuéntame Espérate un momento Espérate un momento Porque el tema del go Me decís Pero solo de salir O Yo me refiero a una noche libre Que tú hagas lo que tú quieres Que yo haga lo que yo quiero No, no Yo no No, no Yo no Yo no llego No, yo no llego ahí Yo creo que ella tampoco Yo creo que ella tampoco No 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 Nosotros no Por esa parte no Nunca lo hemos hecho así Ahora dale Sáltame Yo Aunque uno no tenga tantas ganas Siempre hay una partecita en ti Que te dice Porque yo si me voy Obviamente no sé lo que haga Igual él también Pero No, no, no 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 Y hay veces que la mente te trabaja No, pero si el seguro Ya lo voy a hacer No, pero Tú sabes Yo no sé si En la parte de voy Se lo sombra Hay privado Igual que el de la mujer Claro que hay privado Ahí donde voy Yo no sé Si ella se metió un privado Yo no sé si metió dos Que es la fantasía No sé lo que pasó ¿Las fantasías con dos? ¿Las fantasías tuyas con dos son? Las fantasías tuyas Es Robertico con otro ¿Y por qué no las cumples? No, porque yo no tengo nada Que con él Me pregunta Voy a tratar flaco Tú con tu experiencia De Oh, respirando Desde el día que al lado Mirando la cara Robertico ¿Cuántos privados hizo En esa noche en el pub? Bueno, ya te respondió Mira la cara De cuatro a cinco Se fue a Barrancavado Se fue a Barrancavado En los privados Le decía a Robertico privado Él no va a responder Él no va a responder Con quien le hace Mira No me di Respóndeme la verdad Yo te respondí mi verdad Tú entraste al mostrar Y tú hiciste un privado No, si ella De hecho ahí Brincaron de las dependientes Brincaron para allá Para el otro lado Es que están La parte de los hombres En el mismo lugar Están la parte de los hombres Y la parte de las mujeres Pero además A mí A nosotros como figura pública Nos cuesta trabajo Haciendo eso A lo mejor No, a ti No, a ti No, a ti No, a ti Imagínate que estábamos Mi hermano y yo En la barra Sentados Y entonces Pasaban todas las muchachas Todas las muchachas pasaban Y llegó un momento Que yo me tuve que virar El que estaba hablando El que estaba buscando Y decía ¿Quién va a un gobo A mirar Instagram? Nadie Entonces no hiciste privado ¿Quién va a un gobo? A mí la de Instagram Entonces Se paraban por atrás de mí Y tú Muchachos Y los mismos Habían venezolanas Y colombianas Y las cubanas Obviamente que sí te conocen Iban para allá Y la mayoría de las cubanas Conoce a uno Saben que uno tiene pareja Y como diciendo ¿Y aquí qué pasó? ¿Y este qué hace aquí? Entonces Las cubanas Que son las que más de eso No sé Porque conocen No todas Pero el 90% Conocen la vida tuya La mía Entonces Como que yo era un objeto Anagrónico ahí Y entonces mi hermano Que era el que no conocía Le iban para arriba a mi hermano Y entonces yo le decía No, él no Él no ve Y no oye Y tiene un problema No le da más Y entonces Había una niña que decía ¿Él no ve? No, no, él no ve Él tiene problemas Y eso Porque tú sabes Mi hermano ahí Se le quedaba Y si él no oye tampoco Y no, no, él no oye Él tiene problemas Y se le La chiquita a mi hermano Tú no oye Y dice mi hermano No Entonces ya me tuve que ir Para el carajo Que no iba a votar Pero la pasaste bien Sí, normal ¿Cómo la pasaste bien? Yo la pasaste bien Ahora eso me va a llevar A una pregunta En los ojos Hay hombres desnudos Es decir Que tú visualmente Puedes verle la parte Al tipo Que esté tapada Ok Ahorita estaba hablando De que hay preguntas Que las respuestas Se dan cuando Cuando pasen La pregunta mía La respuesta Me puedes dar ahora mismo Yo soy De los que piensan Que hay dos tipos De partes del hombre Te digo por experiencia ¿Sabes? Yo digo que está Está ¿Qué tipo de preguntas? Yo soy la primera Yo soy la primera Ya, porque Para respondértela Porque yo no sé Cuál es el error Está la que es así Dormida Acaba de levantar Y cuando se pone buena La cosa Y tú dices Oh, ¿y esto dónde salió? ¿Y esto qué es lo que es? Yo cuando me quedo en cuero Y ya te encabillado Ah, ¿tú te quedas en cuero? Yo no me quedo en cuero No, no, no Ah, pero si me quedo en cuero De ahí a la chiquita No, no Entrevistas de Robert Yo quiero saber ¿Cuál es Robertico? Robertico es la que te sorprende Y tú dices ¿Habrá el tamaño? Él te dio uno Él te dio uno Y se identifica Mira, está la que es así Descansando Tú eres Tim Sangre No, no Si Robertico es así Perdón yo Para que esté con él Tú eres Tim Sangre Tú eres Tim Sangre Ese es el Tim Sangre Tim Sangre Y cuando bombea Tú dices Oye, pero espérate Y está el otro que fibra Que es así Que es como que así Cuando se pasa Se queda así ¿Cuál es Robert? La mía es la engañadora ¿Esa es la primera? Que tú dices No, pero es engañadora así Tú dices Esto es un ratoncito inofensivo No, no, no Pero es engañadora así No No, Robertico Tú estás loco Mira, papi Mira Eso no es que ahí Ahí no están los huevos Ahí no están los huevos Te digo así Cuando Aunque esté muerta Si esa cosa está así Yo no sé ni para qué Yo estoy con él Así, Miguelín Bueno, ya Tú quieres salir de duda ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú quieres salir de duda ¿Sério? Mi puño Y queda la cabeza afuera Muerta Muerta Tienes tremendo caballo ¿Oíste? Pero muerta ¿Tienes un tripo ahí? No, no, no Pues Tienes un récula De una papa No, vio Miren la manito mío ¿Sí? ¿Pero eso mismo Te estoy diciendo? ¿Muerto? ¿Muerto moribundo? ¿Y dejando el portel? Salazo Ah, salazo De otra cosa Mira Mira Yo era llorón Yo era llorón Yo era de los que tenía Noviecita Me peleaba Y lloraba Yo era llorón ¿Verdad? Sí, pero Después fui como Haciéndome una coraza ¿Entiendes? Fui Haciéndome como Además Entonces Ya como que Controlo un poco más Las emociones Pero Yo Llorar La última vez Como tal Bueno Cuando perdí a mi mamá Mi mamá murió en el 2010 Y Ni yo ni nadie Estaba preparado para eso Mi mamá Era una persona muy fuerte ¿Para eso no preparaste? No Yo preparado En el sentido Que esté enferma Y que tu mente A lo mejor se va Preparado Y siendo Una hora Yo tenía a mi abuelo enfermo Y tampoco me lo esperaba Es una cosa Yo creo que no hay preparación Para perder a alguien Que uno quiere De esa manera Porque La última vez que viene Y yo lo hice dos días ¿Por qué? Porque me vio Nada Porque me vio hablando Con una persona Y ella pensó Que yo estaba discutiendo Con esa persona Y ella Se quedó Ella Se quedó muy traumatizada Cuando yo Tenía Cuando yo tenía El negocio en Cuba Yo cogí Mucho estrés Y Llegué a situaciones Muy incómodas Y Ella Me vio A veces En unos comportamientos Que no Ya Llegó un momento Que yo dije O me quito esto O me voy a ver loco Entonces Había pasado mucho tiempo Donde yo estaba Relax Es decir Montamos el restaurante Ella me ve Relax Me ve Quemado Gracias a Dios Hay una persona Que corre al restaurante Hermana Y De momento Me ve En una conversación Un poquito Subía Y ella Pensó Que yo estaba Fajado Y ya De momento Se me perdió Y estaba Dlorando en el baño No es que yo soy Con la persona Soy así O sea Yo Yo Si voy a querer Quiero bien Si no Es que yo Cuando hablo Subo la voz Y da la impresión De que no me conoce Piensa que estoy Fajado Yo tengo un turno de voz Alto Normalmente Yo hablo alto Entonces A veces no dejo hablar Al otro Yo soy Ya Entonces Llorando Soy así ¿Qué voy a hacer? Soy sentimental Aparte Voy 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 a seguir Por el hilo De la pareja Y eso Para refrescar El tema Sexual ¿A qué serías Capaz Bueno ¿A qué serías Cada uno Capaz De renunciar Por tu pareja? Si ahora mismo La relación Tuya Está En un hilo Y te dicen Que tienes que renunciar A algo Que quieres mucho ¿Qué sería? ¿Por Mantener la pareja? Sí Vamos Sí ¿A qué renunciarías Por mantenerte Al lado De tu pareja? Yo No 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 sé Qué contestarte Porque Nunca me ha pasado Por la cabeza Que yo tenga que poner Una balanza La relación La relación O otra cosa Pero yo creo que a ella Sí Le quedaría más Cómo responder Porque En el momento Que yo le planteé A ella Que no Íbamos a vivir Más en Cuba Ella Tuvo la decisión De decirme Yo no Estoy preparada Para esto Y mis padres Están ahí Sus padres Están ahí Sus hermanos Yo no Mi mamá Mi papá Son fallecidos Mi hermano Ya estaba en México Viviendo Nuestro hijo Vino con nosotros Pero para ella Y en ese momento Sí Pudo haber sido Un momento En que ella dijo Bueno y ahora Me voy para Cuba Con mis padres Y sigo mi vida Porque al final Ella tenía su negocio Allí En ese momento No tenía esa necesidad Yo sí Ya pensé Que estábamos pasados Yo pensé Que el momento Ya de cambiar De hacer un cambio En nuestra vida Era el momento Por cosas Del destino No había sido antes Y para ella Sí fue Complicado De hecho No asimiló El cambio Como yo Con toda razón Muy apegada A la mamá Papá Entonces Pudo haber En ese momento Decido Bueno ¿Qué hago? Yo sí A mí me chocó Muchísimo Ya el habernos quedado Aquí Como estaba diciendo Robert Pero Que a veces Uno coge Y dice No yo No voy A cambiar O sea Me voy a quedar En Cuba Y bueno Mi hijo está aquí Que haga su vida A fin de cuentas Los hijos Al final Cogen su rumbo Pero bueno Yo sí Si Robertico Siempre ha tenido Algo claro Y es que Siempre se lo he dicho En este caso O sea Tus decisiones Bien o mal Siempre voy a estar Yo tratando De 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 Darte mi punto de vista ¿No? Que están bien o están mal Obviamente tú decides Pero yo También se lo he dicho O sea Donde tú camines Yo voy a caminar Como quiera que sea Porque Gracias a Dios En estos 30 años Sí Sí he visto que Cada decisión Que ha tomado Gracias a Dios Ha pensado en mí Ha pensado en el niño Con nuestro hijo Y obviamente Siempre velando Por tener un futuro mejor ¿No? En este caso Por lo que luchan Siempre los padres Que son por los hijos ¿No? Y obviamente Yo sí se lo digo O sea Lo que tú decidas Yo siempre te voy a apoyar Porque soy así O sea Yo te apoyo Para que tú Crezcas Olvídate de mí Yo siempre voy a estar ahí Pero tú creces Que yo Donde tú vayas Yo voy a ir Tampoco ha crecido mucho Yo llevo 30 años Esperándolo Pero bueno Ya Apoyar en el trío Si te apoyan todos Es mi bojita Te veo en la cara Que necesitas Ese trío Yo Yo Espero que esta entrevista Salga también Y tenga No te metes en eso Ella me dice Eso para que no hable más Del trío Que por favor Diga Lo voy a hacer por ti Mi amor Vístete Digo vocera Que yo te voy a tirar El dinero Y el trío Pero con otro Voy yo ahora Voy yo ahora ¿Crees Los dos Creen Que es importante ¿Quién creen? Creen ¿De creen? ¿De creerme un golpe? ¿Por qué te crees? Creen Bueno me equivoqué Porque al principio Se iba a hacer algo Nomás Creen Que el físico Es importante Sí No Mira Raúl Chiquitico Sí Siempre 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 De cierta forma Ahí vale Yo estoy hablando El físico Sí No estamos hablando De que un hombre Musculoso Alto o bajito Pero el físico Sí La persona Debe tener algo agradable A la vista O a lo Eso la gente No es linda por dentro ¿Qué tú sabes Tiene una placa? Pero sí La persona A no ser que Que los dos Compartan Cosas No sé Que los dos Que los dos Tengan No problemas Pero que los dos Tengan algún tipo De No sé De enfermedad O algo igual Donde se Pero si no es así Yo pienso que sí Una persona De esa persona Te tiene que atraer Algo físicamente Tanto la cara Como el cuerpo Como su Su pelo Como su pierna A lo mejor Pero sí Eso es de que la gente Dice No A mí no me importa Lo que me importa Es el corazón Tú no eres cardiólogo Pero espérate Ahora que dices eso Cuando tú viste a Jenny Bailando ¿Qué fue lo que más Se llamó la atención De ella? No Jenny Jenny era Cuando yo la conocí De hecho Voy a poner Algunas fotitos Para que las personas Que no saben De lo que estamos hablando A mi 19 años Era un pollo Jenny Jenny siempre ha sido Una mujer muy Muy tiposa Muy bonita Muy Imagínate 19 años Aquello era Pongo una foto Tuya también Sí, claro Luego tenía el pelo largo Y la cara Como decías Marco Antonio Soli No, yo tuve 15 Yo tuve 15 Yo tuve 15 Vamos a ponerle una fotito A la gente Vamos a ponerle una fotito A la gente aquí Para que la gente vaya mirando De lo que estamos hablando Pero obviamente Jenny Sí, a mí me llamó La atención De todo de ella Pero Ese día habían dos hoteles Tirándole a ella A la misma vez que yo No era yo solo Pero bueno Porque había dos o tres ahí Que la invitaron a salir Que esto de los otros Esa misma noche Lo que pasa es que ese día Todo lo que yo tenía puesto Era prestado Toda la ropa La impresionaste La ropa que yo tenía puesta Después que yo me quité la ropa Del personaje Lo que yo tenía puesto Todo era un amigo mío ¿Te quedaba grande? ¿Te quedaba bien? No, me quedaba bien Pero no era mía Ya Entonces Yo tenía esa Ese día tenía una pinta bonita Pero esa pinta No era mía No era la habitual Y yo decía Mañana que me pongo Yo una vez me puse Un short de miedo Con un palillo Se tiró para la policía Y nos parió Dime algo Y después decía ¿Cómo yo salgo del agua ahora? Sin el short Sin dar mojado Se me cae Y me haces pujado Porque cuando Jenny Cuando Jenny me conoce a mí En el año 93 Yo tenía una situación económica Muy, muy, muy mala Muy mala Mi casa Era una de las cuatro Casas En peores condiciones Que había en el pueblo Yo viví en Punta Brava En esa época En el municipio La Liza Un pueblo que hay entre Entre Arroya Arena Y Bauta Y un pueblo que se había Apuntado a Brava Por la carretera central Ahí vivía yo Y mi casa era muy, muy mala De madera podrida Madera podrida Como gente De todo Podrida Madera podrida De que tú de la calle Pasabas y tú veías A la gente caminando Dentro de la casa Por los huecos Que había en las tablas Es transparente Exacto Para bañarse del baño Había que bañarse arriba Un bloque Porque el agua subía La fosa viraba para arriba En la taza No tenía tanque Era la taza Nada más De esa taza Y la despegada En el piso Como en la alfa Había que echarle un cubado En la mamá No tenía Igual que en el flaco Tú vienes juntos ¿Eh? Puerta con puerta En la mamá No tenía pila Era el lavamano Pero no tenía pila No había instalación No había nada Sí Muy Muy difícil Entonces Ella vivía en el Vedado Al lado del hotel Al lado del hotel Cohibo Apartamento De dos cuartos Televisor a Colón Beta Can En aquella época El que estaba en Beta Sí, lo trataba ella La princesa y el mendigo Yo me metí seis meses Para llevarla a mi casa Seis meses Preparándolo psicológicamente ¿Para lo que iba a ver? Yo no Cuando viste eso Jenny Cuando viste No, es que No No Yo siempre me estuvo preparando Entonces me decía Era que la mamá Que tenía una novia anterior Y la mamá Quería muchísimo a esa muchacha Entonces no quería ahora Meter a otra muchacha en la casa Que se dijo Toda esa historia ¿Estoy esperando que la madera Queda cogiera fórmula? No sé No sé Ven preparándome A ver O se pelea de mí O no sé qué va a hacer ¿No? Y entonces Pero no Ya cuando me llevó No, ya los seis meses Tú estabas enganchada No, ya Yo estaba Pero ¿Qué pasa? No, y es que a mí Como tal Como te digo No 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 A los seis meses No estaba enganchada Ella se metió A los tres primeros meses Ella se estaba haciendo la loca No, a los tres meses Fue que Ella se estaba haciendo la loca A los tres meses Ella se estaba haciendo la loca Porque ella acostumbraba A coger los jevitos A apretarlos Estrujarlos A ver si los soltaba Y no idea Conmigo No Si a los tres meses Tú no te enamoras de mí Tú no te vas a enamorar Madre Ah, eres vidente De ahí tú Cocinero Arbañero ¿Cómo te dicen? ¿Cómo es de 365 DNI? No Máximo No, pero a Máximo le dio Que tienes 365 días Ah, tú eres Máximo Cubano Pero este da menos Este da tres meses Se fue de vacaciones Para Manzanillo Así Para allá Se me perdió Sin teléfono Me dio un teléfono Mentira Nunca me empate con ella Se fue para allá Para las playas De Manzanillo Para allá Con una tía que tenía Una prima y todo eso Y cuando Vire Me dice El cabrón Yo no la dejame más Le corté el agua y la luz Cuando aquello no había celular Ella tenía que llamarme a casa De una doctora Que vivía al lado de mi casa Que era el único teléfono Que había en el barrio ¿Te acuerdas qué? ¡No, no! ¡Te llaman! ¡Oh, ya vienen! Y ya me metí como una semana Sin llamarla Y ahí fue donde Y después de la semana Ahí la trabé La jefe para la casa Y le metí El chivito Mirando al precipicio La primera vez El chivito Después de esa vez De esa pieza ¿De más oídica? Sí, pero de chivito La posición de chivito Sí, ya, ya, sí Ya, 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 ya Y ahí fue Ahí fue donde No me vas a preguntar ¿Cuál es el chivito? No Te voy a meter ¿Cuál es el misterio Que Robertico No sacas un sillón? No es un misterio Es que Yo no tenía ropa No tenía No casas un sillón Pero ya tienes Para escoger Nunca más ¿Y esos juegos Son libres? Nunca más pudo usar casuncillos Nunca más Nunca más pudo usar casuncillos De hecho Yo tengo una historia Muy simpática Cuando yo empecé A trabajar con Carlucho La mamá de Carlucho Que en paz descanse Nos hizo una ropa Unos trajes De los primeros comediantes Que trabajaron en Cuba Con trajes, con bata Fuimos los bufomaneados Y cuando Carlucho vio Que me fui a poner El pantalón aquel Sin casuncillos Por poco le dio un ataque Y la madre Tuvo que hacerme Unos casuncillos míos Regalamos unos casuncillos Para yo poderme poner El traje de eso Porque Carlucho No concebía De que Si no Que si se rompía El pantalón Y es verdad Que profesionalmente Es una locura De aquí Trabajando en un escenario Sin casuncillos Porque es un accidente Salir el puño Para afuera Entonces Nunca más Yo me ponía casuncillos Para trabajar Ya Nada más eso Después que ya Me separé Carlucho Vino para Estados Unidos Me quedé solo Ya Volví de nuevo Sin casuncillos Que cuando tú te paras En el Flamingo Te vas a trobar Tú andas en casuncillos Yo nunca uso casuncillos Al puño Con el tiro Del pantalón Nunca uso casuncillos Ahora mismo No tengo casuncillos Nunca Y no te coge Marlor El tiro del pantalón Bueno Si me lo pongo Muchas veces Y tienes capucha O andas Eso es lo que me iba a preguntar Ahora No capucha Capucha ¿Tienes capucha? Sí ¿Y tú andas en Guatá? Y cuyo tortuga Echa para adelante Yo andas en capucha Pero por qué tú me preguntas ¿Tienes capucha? Sí Yo pensé que no tenía Igual ¿No? Sí No te digo más No te digo más Tengo capucha y tengo frenillo Normalmente la capucha viene con el frenillo No Hay gente que tiene capucha y no tiene frenillo El frenillo es lo que te aguanta Esto El frenillo es lo que te aguanta Ese es la quijana Esto aquí, mijo La quijana, mijo Esta es la cabeza Ah, a ver Yo voy cociendo el tolete A ver, a ver Esta es la cabeza Lo que va aquí El juguero, el frenillo Esto aquí O sea Tú sabes Que ya esto tú no te puedes echar más Esto para abajo ¿Qué? Porque te ha aguantado aquí Ah Ya te dije Eso te impide el desarrollo ¿Sabes, no? Tener frenillo impide que crezca Disculpa No es que tú te lo picas ahora Y él hace Es como que dice Libre soy Libre soy Y así mismo Y ya, ya, ya Mira, lo que te aguanta El desarrollo Es el frenillo El anillo, papi ¿Cuántas cosas hay? El frenillo, anillo El anillo ¿Qué? El anillo Es que tú te ponías Tú nunca le párrate No Cuando los niños son chiquitos Bueno, Jenny debe saber Tú sabes que hay que hacerle como Tú sabes Para lavarlo Porque si no Si no le haces el ejercicio Se cierra Eso es lo que te corta el desarrollo Que hay mucha gente Que tiende a incorporarlo Y por eso le quitan la capucha Y lo hacen enguatada No, el desmangado El desmangado Pero tú sí que Tener capucha Es como que no es muy higiénico ¿Sabes? Porque hay guardas Sí, claro No, no, pero no ¿No has pensado guiarte la capucha? No ¿Como la de Antonio? No se pone más chiquito Momento más difícil Que hayan vivido juntos Esto es para los dos Si quieren responder independiente Pueden O si no, ambos Momento más difícil Que hayan pasado Ustedes dos Como pareja Como pareja Por lo menos como lo vi yo Uno de los momentos más difíciles Que ahorita mismo Lo mencionaste Y ya esta pregunta Lo lleva ¿No? Para mí Fue principalmente La parte esta Del negocio Aquellos estaban Emborrachándose Sí, por eso hacen Las preguntas que hacen Para mí fue la parte esta Que teníamos el negocio Ahí en Cuba Creo que Robertico Se metió mucho No voy a decir En ese papel Porque en realidad Es algo que hay que asumir Como dueño De negocio Pero Se adentró mucho En ello Y Un poquitico Que fue perdiendo Lo que era La parte De la convivencia En la casa Se fue alejando Un poco En cuanto A lo que era Entre nosotros En este caso Compartir A lo que era En este caso Dedicarle más tiempo A nuestro hijo Haciendo a mi mamá Con el pan ese Los domingos Hacer todas esas cosas Entonces Al final Al final Para mí Fue una parte muy Porque sí Robertico cambió muchísimo En esa época No se le podía hablar Se adentró mucho En el trabajo Era demasiado agresivo En cuanto a respuestas En cuanto a hablar Y entonces Él lo reconoce Y sabe que fue muy Que no tenía que haber Pasado por eso Desgraciadamente Fue la única forma Que encontró En este caso Y sí Claro Para mí fue muy difícil Porque obviamente Era de la casa El trabajo El trabajo A la casa Llegamos Todo el tiempo Hablando de negocio También igual Hasta las instantes De la madrugada Discusiones Esto lo otro Y al final Perdimos mucho tiempo Y gracias a Dios Lo venimos a recuperar aquí Y dañaba muchísimo Sí muchísimo Muchísimo Nos dimos cuenta de eso Para ti Fue igual Ese fue el momento Más difícil Sí Tiene que haber también Porque coincidentemente Yo Es cuando Jenny Abre el spa Coincidentemente Bueno Todo el mundo sabe Que el spa Estaba arriba de él Y yo Estaba tan metido Dentro del negocio Que quería controlar El negocio mío Y el de ella Y ahí fue donde Empezamos a tener Más problemas Ella maneja Los negocios De una manera Muy diferente A la que los manejo yo Y si Llegamos a un punto Donde yo dije Yo o me olvido Que eso está de arriba O esto se va a acabar Y estuvo ahí Estuvo ahí Te lo digo Que estuvo ahí Lo que pasa Que yo cogí Sanfer Pro Sí Yo cogí Sanfer Pro Y dije Bueno Hiciste las cosas En una balanza Y dijiste Es mejor dejar esto Y conservar mi relación Sí Porque yo Yo soy muy Yo cuando me meto Me meto Si no me meto No me meto Pero cuando me meto Es completo El precio Si estamos presos Estamos presos Entonces Yo no soy de a medias Yo soy todo O nada ¿Qué les gustaría Hacer más como pareja Que tal vez Han dado de lado Han dejado ¿Y qué les gustaría Hacer más Retomarlos Que viajar No sé Algo diferente Sí Es decir Cuando vivíamos en Cuba Yo tenía más Más trabajo Para el extranjero Obviamente Cuando vivía allá Salían más trabajo Para Europa Canadá México Así países Y después Que nos mudamos aquí Entre que tuvimos Que estar un tiempo Esperando residencia Papeles Esto y lo otro Sí Hemos Yo creo que necesitamos Ya a esta altura Darnos un tiempecito De disfrutar un poquito más Porque No te vas dando cuenta Y la vida va pasando Y te convierten En el círculo ese Levántate Negocio Trabajo Levántate Negocio Trabajo Entonces Vamos para aquí No, no puedo Porque tengo que hacer esto Entonces Sí Hay que darse Tenemos que darnos Nuestro tiempo Tienes que necesitas Darle más tiempo De hecho De hecho Ahorita lo iba a decir Me interrumpí De hecho Yo llevo mucho tiempo Tratando de convencerla De que tiene que conocer Colombia Y creo que nos vamos a ir De vacaciones ahora Para su plan Yo en 22 de septiembre No voy a comprar olla Voy a comprar sartén Bueno y tú ¿Qué quisieras hacer más? Igual viajar Yo creo que a nosotros Que a nosotros Sí nos falta eso Porque O sea En 30 años Sí No digo que no hemos disfrutado Porque sí lo hemos hecho ¿No? Pero creo que Que muy poco Para lo que quizás Personas que uno tiene A veces alrededor Ve que hace ¿No? Que nosotros no hacemos Y yo creo que sí Que a veces uno necesita Darse su tiempo Porque Sin darnos cuenta Se nos va el tiempo Se nos van Se nos van los días Se nos van las horas Los minutos Todo Y Y nadie sabe Cuando es el último día Que nos quede En ese lugarcito Que estamos prestados Yo sabía que profundo Eso hacer ¿No? Es cierto No Yo me di una cosa Que me iba a partir Aquí Es que no se sabe No, no Me toca a mí Me toca a mí Espérate No No Después Ahorita Sí Ahorita Ahorita Ayer mencionaba No Y han salido En varias ocasiones El tema Que tiene un hijo Su hijo ¿Cómo se llama? Andy Andy ¿Cuántos años tienes? 23 Va a cumplir 24 ¿Qué representa Andy? Bueno ya Hace 93 años Ahora mismo En la vida De ustedes Aparte de que Su hijo ¿Cómo Sí ¿Cómo Y no Y cómo ¿Cómo influir También teniendo Padres que son Neosiantes Que están Del arte Todas estas cosas Bueno Andy Bueno Mucha gente sabe Que Andy también Está metido En el tema Del arte Con Con la producción musical El DJ Él produce Su propia música Y Pero sí En estos tres años Que llevábamos viviendo En Estados Unidos Es cuando realmente Hemos hecho más Vida de familia Los tres juntos En Cuba Cada uno agarrado Por una dirección Diferente Inclusive Yo Una vez Y ella está Detestido Mi hijo subió Al cuarto De nosotros El cuarto De nosotros Era en la segunda planta Y a mí Como que Se me salieron Las lágrimas Porque de momento Vi que mi hijo Había crecido De una manera Y yo no me había dado cuenta Hacía como cuatro Cinco Seis días Una semana Que no coincidíamos Él se levantaba Y yo no estaba Él estaba Y yo no No coincidíamos Y un día Subió allá arriba Y yo lo vi así Le dije Es que no No vi crecer A mi hijo En la etapa Donde el niño nació Yo no tenía ropa No tenía zapatos No tenía casas No tenía carro No tenía casa Y me dediqué Dieciocho años De mi vida A trabajar día y noche Todos los días Dos shows diferentes Yo vivía para trabajar Para poder tener una casa Y mi hijo creciendo Entonces lo cuidaba A mi suegra Lo buscaba en la escuela Nosotros lo recogíamos Tarde en la noche Y así Es decir Yo recuerdo Muy pocas veces Haber jugado fútbol Con mi hijo Haber jugado pelota Yo trabajaba Yo trabajaba dos y tres shows Cada día Lunes, martes, miércoles Durante dieciocho años ¿Estás buscando? ¿Qué buscando? No tenía nada No tenía nada No tenía nada Está buscando A debovería Entonces después Por aquí No salió más embarazada Tratamos de Bueno Tampoco fue que hicimos Ella hizo tratamiento Y nada Pero pasó 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 Tiempo Y ya Llegó un momento En que ya No daba tiempo De hecho Ahora queremos Adoptar a una niña ¿No quieres adoptar a un niño? ¿No es un chamaco De otra que yo? ¿Y se llama? Todo ya hecho y derecho No, que debemos ¿En serio? Que debemos adoptar A una niña Una niña ucraniana De 19, 20 años Yo me lo creí Yo dije Señor, qué bonito Señor, qué bonito Una niña Para que duermas Con nosotros Para que duermas Con nosotros O sea Una hembra Un varón Y ya Más o menos Sobre esta edad Yo, yo, yo Yo De 25 años 27 Un niño Yo creo Un niño Ya O sea La parejita Sí 27, 28 años Pero ya no va Pero mira Ya no va a la escuela No tenemos que estarlo Llevando a la escuela Ya sabe todo Como yo quiero Adoptar ¿Ese quiere? ¿Ese quiere? ¡Ah! ¡No! Esto es como un rumbo A lo sentimental A la chata Ya veo que tengo orgía Familia Esta pregunta Es para los dos igual ¿Tu mayor miedo? La muerte ¿Le tienes miedo a la muerte? Sí A mí no me gusta hablar A mí no me gusta Ni que pregunten ¿Cómo te vas a morir? ¿Qué día? No, no Yo no No, no No me gusta hablar de eso Es decir Eso de que ¿Cómo te gustaría? ¿En dónde te gusta? No, no ¿Y tú, Jenny? Igual ¿La muerte igual? ¿Por qué? No, no, no No me relajes en esto Que me da una cosa Y yo soy paranoico Eso Y ahora hoy no duermo A las 3 de la mañana Tú no eres paranoico Tú eres hipoconía Eso, eso No, no, no Me cambia el tema Me pregunto otra cosa Él es hipocondriano No es paranoico Yo realmente Me costó un poco Trabajo convencer a Jenny Que hiciera el programa Jenny es muy tímida En cuanto a las cámaras Aparte Hay gente que la ve Haciendo lo real Y eso Y pensarán que Jenny Pero eso es muy tímida De hecho Yo llevo un año Tratando de convencerla A ella Para hacer este programa Lo íbamos a hacer De otra manera Pensamos en que Andy Fuera que nos hiciera Las preguntas Pero Andy Tú sabes Los jóvenes Van a otra velocidad Y dije No, le voy a dar el derecho A la revancha A ustedes Que no los lleve recio Todavía por ahí Hay algún que otro ataque En los comentarios Que me dicen Oh, se te fue la mano Pero yo creo que la gente Lo que necesita Me he tomado gente En el mall O en cualquier lado En Wormann Y me dicen No, 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 no Tengo algo contigo Sí No, amistades No, amistades Me han escrito Sí Y gente Inclusive Que como que Le molestó A lo mejor Como que sintieron De que yo fui abusador En ningún momento La intención Es que tenemos La mejor relación Además El programa Da la ventaja Que es grabado Y lo que ellos No autoricen No se pone Pero aquí me pones Todo de la capucha Y todo eso Porque si no Yo lo voy a mandar A pedir Mira, yo le decía A Laura Que era difícil Sacarle algo a ustedes En 30 años Porque llevan 30 años juntos ¿Sabes? No hay como una cosa Salteada De relación joven Y eso Entonces Pero bueno Me voy contento Porque ya sé Que no sacas un sillón No está feita Hace un chivo En una cama Usa capucha Te mide un puño Muy satisfecho Y uno se va esperanzado De cierto modo Que todavía En la actualidad Hay parejas Que llevan 30 años Son felices Y están en la vida Bueno Eso es lo más importante Hay que ver Como sacar Entrevista Por lo menos Pero nosotros Que los conocemos Los vemos Y yo quiero llegar A 30 años contigo De la manera Que ellos han llegado Bravo Y ustedes Me imagino que también Qué bonito Hay que preguntarle a Eduardo Bueno Yo voy a terminar Como siempre termino Y a usted no se lo tengo que decir Porque yo digo dos Y ustedes dicen la tercera Yo creo que ha sido Una buena noche Buenas noches Buenas noches Que mira que pasan los años Y sigue siendo estribos